Debes brindar amor para después perdir, hay que perdonar para poder seguir Recuerda que tenemos un viaje de ida y hay que darle gracias siempre A la vida, a la vida, a la vida, a la vida Oye, abre tus ojos, mírase arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mírase arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Tendido y no sé para dónde vas, de dónde viendes y te vienes y te sentías Que le ven el capazón completos de mamá, con la bendición de tu sensación tranquila Tampor, ahねぇ, por qué llamas amor Tampor, ahねぇ, por qué llamas amor Tampor, ahién y por qué llamas amor Tampor, a mí, por qué llamas amor Tampor, a mí, por qué llamas amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos y mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida La 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!